Mi nombre es Octavio Martínez Vargas, soy vecino del municipio de Catepec. He sido regidor de este municipio, diputado federal, y hoy tengo la oportunidad de ser diputado local. Presido la Organización Social Fuerza Popular Independiente y soy del Partido de la Revolución Democrática. Hemos aprobado una mejor distribución de los recursos públicos en la entidad para fortalecer la salud. Estamos buscando no solo que se creen más hospitales, sino que los más de mil centros de salud en nuestro estado abran las 24 horas y le den atención a los que menos tienen. No solo que abran hasta las 3 de la tarde dando 25 fichas, sino que abran las 24 horas y que estén al servicio de la gente. Que se creen nuevos centros de salud en comunidades de Catepec, donde hoy no están siendo atendidas miles de personas. El diputado Octavio Martínez Vargas es un hombre consciente al poder aportar el 70% de su salario para tratamientos a la comunidad de Catepec. Entre estos tratamientos pues tenemos obviamente lo que es prótesis, cirugía, odontopediatría, atención dental a las personas de la tercera edad y obviamente se hace todo tipo de tratamientos. Y el reconocimiento para los doctores como para el diputado que ponen parte de su trabajo y de su economía en beneficio de nosotros los ciudadanos de Catepec. Una de mis hijas pasando aquí por el domicilio de la señora Nachita vio un anuncio que decía se operan cataratas gratis y le digo pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pueden hacer por mí, ¿verdad? Veo cataratas y la coma y ya no vea yo. Ya cuando agarraba, agarraba un vaso y ya no, pues ya se me asustaba porque ya no se va a ver, ya no había yo puros, puros multos. A mí me diagnosticaron este catarata. Las puras cataratas eran de 60 mil pesos por los ojos. Vine a buscar ayuda acá, aquí a Catepeta, que me ayudaran con eso de mi vista. Yo ya no veía nada, un ojo derecho. Pero la visión sí se me hicieron, fue delatando más la glucosa, la diabetes. Entonces también de un momento a otro, ahora sí que de un día para otro empecé a ver borroso. Igualmente seguí pensando, ya no, pues se me va a pasar, ¿no? O es temporal. Entonces, pues ahora sí que desde esa fecha, más o menos es como el 2009, empecé con ese síntoma. Mi problema de la vista fue a causa de mi diabetes y pues eso surgió porque falleció mi papá. Pues fui operado y gracias a Dios, pues ya mi ojo derecho ya está empezando a ver mucho mejor. Porque al principio sí era difícil porque pues no estaba acostumbrado a ver durante tantos años. Pues se acostumbró a no ver y hoy en día pues ya más o menos ahí va. Ya quiere ver más, ya se abre un poquito más el ojo ya que no estaba totalmente cerrado. Vengo de la colonia Vistermosa desde hace cinco años. Comencé a padecer dolores del oído izquierdo que luego se trasladaron al oído derecho. Nació así. Porque pues al nacer se dieron cuenta que ella había nacido con una malformación en los auditivos, en este caso pues sus orejitas. Pero que ella sí necesitaba un auxiliar auditivo, en este caso pues era la diadema. Una diadema que pues nosotros investigamos y tenía un costo alto. Nosotros ya habíamos ido dos veces en mi localidad, en el Chorocambo. Nos dirigimos a DIF, nos dirigimos con el presidente municipal y pues nos hacían estudios y todo el procedimiento. Y al final de cuentas nos decían que no, que no podían darnos el apoyo. Me informaron que iba a haber una reunión con un diputado. Nos invitaron a esa reunión y nosotros fuimos a ver. Nosotros solamente íbamos a ver cómo era el procedimiento y nada. Pero en ese momento pues yo me animé al hacerle pública mi situación y si me podía apoyar. Porque pues ya me había cansado dos años estar detrás de gente que no me hacía ni caso. Para que de uno al menos me estirara la mano para ayudarme y apoyarme con mi hija. No queda más que agradecerle al señor diputado, este, pues, el apoyo que nos brindó y que le va a cambiar la vida a Jimena. Este, tres años, tres años sin ver mi ojo derecho y ahora es un cambio grandísimo que surgió. Gracias a que conocí al licenciado Octavio Martínez Vargas, en lo orgullo que él me dio, me donó el aparato auditivo del oído izquierdo. Y como se me afectó el derecho, ahorita estoy en espera que me dé el próximo aparato. Estoy bien orgulloso de haberlo conocido a él, una persona sencilla, amable y condescendiente. El diputado Octavio me está dando las, las facilidades para todos los estudios. Y me, todos sigo yendo a consulta. Y con Octavio Martínez Vargas, mejores cuentas en Ecatepec. Por el apoyo y, pues, con Octavio en Ecatepec, mejores cuentas. De que para ser un buen líder, no hay que andar con cuentas, sino con mejores cuentas. Mejores cuentas. Guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son todos el primer año de los estudios. Octavio Martínez, mejores cuentas. Octavio Martínez. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Música Música Mejores vueltas en el KDP con Octavio Martínez Vargas Música